Para muchos, el dinero es poder. Quien lo tiene puede hacer, en teoría, lo que quiera, al menos si la justicia está alineada al poder económico y no al poder de la gente, ni a velar por su bienestar. Pero cuando el poder es tan grande, y estas personas no saben valorarlo y lo mal utilizan, terminan siendo como Ricardo Salinas Pliego. Un pobre diablo millonario, que deambula por las redes sociales mamaciéndose de sus millones, resumiendo sus yates adquiridos con dinero mal habido para que todos aquellos que sueñan con ser como él, cosa que difícilmente pasará, le aplaudan y éste, en su imaginario, sienta que la gente lo quiere. De hecho, este es un tema interesante que trataremos en este video, de cómo un tipejo como éste no solo presume sus lujos, sino que también ocupa a su aparato mediático para golpear, amenazar y juzgar a quien le recuerda una y otra vez, que es un evasor fiscal, un usurero y un sujeto vomitivo. Pero aunque usted no lo crea, este personaje vive en el mundo al revés, o quiere instaurar una retórica altamente retorcida, así como sus planes de nunca jamás pagar impuestos en México, y seguir haciéndose inmensamente rico a costa de la gente. Por eso, y a pesar de que actualmente libra una guerra con el gobierno, la cual ha perdido ya varias batallas, esta vez pretende lanzar toda la carne al asador, en una táctica completamente estúpida y risible que es utilizar a TV Azteca, su televisora tan desgastada y arruinada, para hacer que la gente le crea. Sin embargo, lo que no sabes que millones de personas en México lo detestan, por el simple hecho no solo de ser un sátrapa, sino un empresario infame, quien casualmente aboga por la libertad de expresión, pero tiene línea, la que él dicta en su medio. Se queja de un supuesto comunismo o dictadura, pero la implementa en sus empresas disfrazada de falsa libertad. Por eso mismo, es este el rancio mundo al revés, en donde Ricardo Salinas Pliego vive hundido en la inmundicia, disfrazada de dinero. Prepárate, porque este video te dejará perplejo. Y es más, si llega a 15 mil likes, estamos dispuestos a subir otro contenido de este personaje, para que no te dejes engañar y entiendas qué es lo que él desea, pues se ha destapado sus nefastas y pestilentes intenciones de quedarse con el poder político en un plan perverso que ya está maquinando. Es por eso que hoy te presento el inmundo caso del usurero Ricardo Salinas Pliego y su basura llamada TV Azteca. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al millón de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Bien dicen por allí que algunos que presumen su riqueza son las personas más detestables, asquerosas y nefastas que hay. Un dicho que se cumple cabalmente con este bicharraco repulsivo, porque es gracioso. Salinas Pliego enmascara su poca calidad moral, la cual es casi inexistente, los nulos valores que tiene como ciudadano y además es un tipo estridente muy forzado, solo para llamar la atención. Todo eso lo esconde con su frase, yo me voy a defender de los ataques. Claro, se defiende como vil joven de secundaria cuando ya no le parece la carrilla. Pero, vayamos directo a sus dichos, los cuales son de un tipo resentido, porque le cobran los impuestos que debe por ley. Ricardo Salinas Pliego se la ha pasado despotricando porque le ha cobrado el fisco conforme a la ley. Desde que ya no le permitieron la deuda, empezó a chillar. Pues cuando aún no le leían la cartilla, este no decía nada. Ahí podemos ver cómo este disque empresario disfraza su morosidad por enojo. Algo irónico, porque cuando la gente le debe a sus tiendas y bancos, este les cobra intereses altísimos. Y sí, la culpa es de la gente que le sigue consumiendo. Pues si usted no ocupa los servicios que él ofrece, simplemente de hacerlo, le pegará un golpe en el hocico. Y este vería cómo sus empresas lentamente empezarían a fracasar. Cosa que ya se está dando. De hecho, en un artículo de expansión, hasta este mes de abril de este año, ha cerrado alrededor de 137 tiendas en México y en Estados Unidos. Eso sería una buena noticia para el inicio de su catástrofe. El problema es que a pesar de haber cerrado todas esas tiendas, Electra tuvo buenas ganancias. ¿Por qué? Pues porque ha tenido buenas ventas en las motocicletas basura que vende, celulares y aparatos electrónicos, así como algunos artículos para el hogar. He ahí el punto del cual le explicamos, pues mientras él siga vendiendo, por ejemplo, estos productos que abundan en las calles de México, seguirá ganando. Pero a su vez perdería varias tiendas, cosa que no le importa porque el negocio de las motocicletas y electrónicos lo mantendría a flote. Por eso, si quiere pegarle, hágalo no comprando allí. Pero bueno, el punto es que este sujeto ha empezado una campaña para lavarse la cara y ha ocupado, como siempre lo hará, a sus perros con micrófono. De hecho, hay algo interesante. El usurero se ha quejado desde que le empezaron a cobrar desde el SAT. Dice que en México se vive una dictadura comunista, o al menos así lo ha mencionado en varios de sus comentarios, inclusive en entrevistas. A eso, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, un día, en su típica mañanera, le contestó lo siguiente. Vivimos en un país tan libre que ayer se expresó Ricardo Salinas Pliego con holgura, sin ninguna limitación. Y eso antes no se veía. No pasa nada. Se respeta la libertad en general. Y la libertad de expresión en particular. Ante esas declaraciones, Salinas Pliego siguió insistiendo que vivía en un país comunista, dictatorial. Solo sus paleros, en su mayoría bots, lo apoyaron. Pero ojo, que aquí hay algo importante. A Salinas Pliego le gusta que le alabe, que le digan que está bien, pues es un tipo necesitado de atención popular. Pues este sátrapa empresario dio esas declaraciones cuando festejó los 30 años de un putrefacto programa llamado Hechos, que maneja una de sus marionetas que por ahí se decía que le encantaba el tolete encebado. El chupescrotos de Javier Alator. En ese espacio, este animalucho aprovechó para decir que el presidente los llevaba por mal camino. Además de restregar una y otra vez que se vivía en una dictadura. Increíble. Lo que es no saber qué es precisamente una dictadura. Pues si Salinas Pliego viviera así como la cuenta, ya le hubieran expropiado todos sus bienes y empresas. Es más, ya ni siquiera estuviera respirando en este planeta. O estuviera en algún punto recóndito de México encarcelado por haber hablado de más. Pero espere, en el siguiente capítulo esto se va a recrudecer más. Por ende, se pondrá más bueno. Porque ojo, habla de una dictadura, pero en redes insulta, inclusive incurre en temas de género, insultando a las mujeres, sea quien sea. Y hasta cuando el INE le dijo que no insultara a una senadora. Este se molestó y dijo textual que esa mujer está obligada a soportar un nivel de crítica mucho mayor, incluso aunque esta pueda parecer desagradable o chocante. O sea, cuando lo critican a él, ahí sí no vale. Pero si él critica, sí vale, pero espere. Lo siguiente se viene muy bueno. Este capítulo solo explica lo inmundo que es Ricardo Salinas Pliego y su putrefacta televisora. El usurero, un personaje llorón que necesita atención y de alguna manera ocupa su disque poder para amenazar y amedrentar a quienes le ponen los argumentos en la mesa. De hecho, al menos con el presidente actual, se han dado buenos toma y daca. Y en todas el usurero ha quedado en ridículo. Siempre termina desmentido o exhibido, a pesar de que navegue con la máscara de felicidad cuando por debajo se la pasa llorando como puerco. Sin embargo, este tipo de gente es muy incongruente. Y en lugar de molestar por sus opiniones falsas y truqueadas, sus verdades tergiversadas las ocupa para disque ganar un debate que siempre perderá. Estos terminan siendo lo que son, unos auténticos payasos de redes. Pues Salinas podrá tener todo el dinero del mundo, pero eso no lo hace una persona con criterio y objetiva. Incluso hace algunos días amenazó públicamente a un periodista. Pero ya iremos más adelante con ese tema aberrante. El punto acá es que Salinas Pliego ha echado a sus perros a ladrar. Sí, puro perro flaco y deslechado, sin audiencia que lo tome en serio. Hay que recordar que TV apesta, está en la lona. Solo sirve para dos cosas, para que su dueño hable estupideces y para hacer una guerra mediática. Sin embargo, Salinas Pliego ladra y ladra como perro sin comida. Dice que siempre sus noticieros han mantenido objetividad y que sus conductores no tienen bozal. Inclusive cuando el presidente los exhibió en una mañanera de cómo sí había línea. Y Javier Alatorre en su cuenta personal dijo que se mandaba solo. Luego en su espacio de la noche lo volvió a repetir. Sin embargo, a la mañana siguiente el presidente exhibió un extracto de una entrevista donde Salinas Pliego habla con la momia Adela Micha. Cuando ésta le preguntó si en sus noticieros había línea. El evasor Nicola respondió lo siguiente. Claro que hay línea. Claro, es mi responsabilidad. ¿Qué? ¿En la jornada no hay línea? Entonces no estén fregando. Ja, 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 ja. Yo no te puedo decir. Tienes que decir esto. Es imposible. Yo te convenzo. Y te digo, ve por aquí y si lo haces tuyo, pues adelante. Ahora, de ahí a que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales, eso no se puede. Eso es calle. Con unos aires de grandeza, mamonería, patanería, este engendro con dinero mal habido se pitorreaba que a sus títeres les decía lo que tenían que decir. El típico discurso que leen desde el teleprompter. Porque al final son simples empleados, como él dice. En el momento que vayan en contra de su línea, simplemente terminan de patitas en la calle. Estos hechos nos dicen claramente lo que incluso hemos explicado muchas veces en el canal, con los contenidos de fútbol, donde la palanca, el amegüevismo, el amiguismo y el compadrasgo. Es un modus vivendi en esas empresas sátrapas e influencers. En el caso de TVA Pesta, quien tiene concesión por el Estado y ocupan sus tiempos al aire para defender intereses particulares. Lo más curioso y risible es que un pequeño séquito de payasos muchas veces ignorantes aplauden a gente deteriorada con valores como Salinas Pliego, abogando por su dinero y poder. Lo que decíamos al inicio del video, evidenciando así cómo en México existe ese famoso elitismo, que cuando se señala, casi siempre estos bicharracos se empecinan en negar. Salinas Pliego pone línea en su canal. Es algo que se sabe y él mismo lo dijo. Disfraza esa línea con si tú lo haces tuyo delante, si no lo haces tuyo, está bien. O sea, si no dices lo que yo te digo, atenta a las consecuencias porque te voy a correr. Pero ojo, que aquí viene lo más ojete de este personaje, que pocos recuerdan, pero que igual en una entrevista lo dijo. Expresándose de una manera infame de dos ex trabajadores que tenía en su empresa. Una es Carmen Aristek y el otro Javier Solórzano. Textual en entrevista con Mumbra, alias Pati Chismoy, dijo lo siguiente. Me acuerdo de Carmen Aristek y Javier Solórzano. Estos fueron los dos primeros que corrí, caray. Ojo aquí, los dos se ríen burlándose del hecho. Este tipejo prosiguió. Adiós. Desde entonces me ama Aristek y verdad. Me ama. Sí, si no, no tendría cliente a quien llegar. Luego, Pati Chappoy se reía y decía, claro, por supuesto. Luego el usurero siguió diciendo. Pero como ves, estoy muy preocupado por su opinión. Los tuve que despedir porque estaban agarrando palmonte. Y yo tenía que dar la cara por la televisora y pues no iba a dejar que ellos me comprometieran a mí y a mi proyecto con sus opiniones. Yo me comprometo con las mías y nosotros siempre hemos tenido una línea editorial perfectamente articulada. somos liberales, creemos en la libertad, en la iniciativa privada y quien no comulgue con eso, que se vaya a la calle. Estas fueron las flamantes palabras del usurero en una entrevista que hizo con su empleada Pati Chismoy en su insípido canal de YouTube. Luego el usurero amenazó diciendo. El que se mete conmigo tiene respuesta segura. Hay que recordar que este moroso fiscal ha protegido a esta conductora. Hace poco se supo que este sujeto intercedió por ella y su equipo de ventañando, cuando un juez emitió una orden de restricción para que no hablaran de la persona que los demandó. Quien al final se supo que había sido Yuridia, la cantante. Porque Daniel, Piñoño y su comparsa de chupapijas se habían burlado despectivamente de ella. Así que el usurero le enseñó a Chismoy cómo utilizar los amparos para que no fuera señalada ni puesta a disposición. Como usted logra apreciar, Ricardo Salinas Pliego es una fichita asquerosa. Un tipo que cuando le meten la banana llora, chilla y recurre. A las instancias legales torcidas, ya sea para no pagar impuestos, para no perder privilegios como un campo de golf, para robarse un canal de televisión como lo hizo con Canal 40, o en su defecto, para defender a sus marionetas, porque de alguna manera estos le pagarán con exposición en su propia televisión. Pero, ¿aún piensan que este sujeto solo es un ardido con dinero? Vayamos a ver cómo Salinas Pliego está acostumbrado a amenazar gente, a arrebatar cosas. En este caso, amenazar a periodistas. TV Azteca es un burdel, todo conducido por el mamarracho de Salinas Pliego. Es la realidad. No mentimos. Si estuviéramos en otro país donde la dictadura es una realidad, ya le hubieran quitado la concesión para transmitir la basura de contenidos que produce esta asquerosa televisora. De hecho, el 25 de abril en su conferencia, le preguntaron al presidente sobre ese dato, de cómo el empresario se expresaba con desdén sobre su gobierno y dieron a entender que por qué no le retiraba la concesión. A lo que el mandatario dijo lo siguiente. No, nada. Somos libres y él puede seguir ejerciendo a plenitud su libertad. Nosotros no somos autoritarios. También en eso somos distintos a los conservadores. El conservador por lo general es muy autoritario. Es facho. Quieren resolverlo todo por la fuerza y albergan muchos rencores y odios. Luego siguieron las preguntas y pasó el tema del dinero, donde el presidente dijo que no le interesaba acumular dinero. Y luego salió el tema del yate que el usurero tanto presume. Y lo peor, ¡ja! Es que dice que lo consiguió con el sudor de su frente, ¡fruto de su trabajo! ¡Ja, ja! ¡Qué buen chiste para un tipejo evasor de impuestos, quien ha vivido por mucho tiempo al amparo del poder público! El presidente dijo lo siguiente referente a este tema. No creo que a Ricardo Salinas no le importe que yo cambie de modo de pensar. Yo siento lo mismo. Es recíproco. Que él no va a cambiar su manera de pensar. ¿Qué es lo que queda? Respeto. Yo soy muy feliz como soy. A él le gustan los yates. A mí me daría pena y me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza. Pero cada quien es libre. Luego de eso, a Salinas le dolió el dispensador de frijoles y tuvo que asilarse en sus redes sociales para que sus paleros zombies le aplaudieran. Hizo una muy tonta comparativa con el Tren Maya, la cual es una obra mayúscula por el término de costos y servicios que dará. Este con su yate. Más caro que tiene como para que le dijeran, sí, sí, oh gran tío Richie. Usted sí hace buen uso de su dinero, no como los gobernícolas que todo quieren regalado. Textual puso lo siguiente. Después de 40 años de trabajo, pagué mi juguete con el producto de mi esfuerzo, que consiste en servir a millones y millones de personas en el comercio y en la banca, y que de manera completamente voluntaria acuden a mis empresas porque somos la mejor opción. A bordo me gusta invitar a mi familia y amigos a conocer el mundo. Me llena de orgullo usar así mi dinero y mi tiempo. Sí, claro, producto de su esfuerzo, claro, esfuerzo de manipular audiencias, de presionar a gobiernos para obtener contratos, de no pagar impuestos y de llevar equipos de fútbol a ciertos estados para que le mantengan los gastos operativos de los estadios. Ese es el disque gran esfuerzo de Salinas. Luego dijo que el Tren Maya solo era un juguete del gobierno y que había despojado de sus impuestos a los ciudadanos, haciendo alusión a él para que le dijeran, sí, tío Richie, usted no tiene por qué pagar impuestos porque es un empresario honorable, da empleos de miseria y quien no le haga caso a su línea editorial lo manda a la calle, pero usted es un propulsor de la libertad de expresión y de la justicia. Increíble la estupidez de los zombies. Luego, este empresario basura terminó la comparativa de que el tren costó 226 yates de lujo como el de él. Sin embargo, aquí es donde se presenta a este infame como realmente es, y eso demuestra lo que sucedió con el periodista Julio Astillero precisamente a través de EX. Todo empezó después de que se supiera que Salinas Piego tiene de marionetas a sus empleados de TV Apesta. Astillero cuestionó con argumentos la integridad periodística del usurero, acusándolo de tener prioridades comerciales y de tener vínculos con el poder político. A lo que este mequetrefe contestó textual lo siguiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Podre dejo! Tu video es de esos videos que podemos decir que son, videos que se pueden oler. Y no me amenaces porque conmigo no se juega. HDTPM, buena ondita. Comentó Salinas. Pregunta. ¿Esto aplauden sus seguidores sin cerebro? Bueno, se entiende, son acéfalos. Luego de esa contestación muy burdelesca y arrabalera por parte de esta piltrafa, Astillero contestó lo siguiente. Carente de ideas, incapaz de argumentar sin leperadas ni pataderías. Un usuario del lenguaje primitivo. Conmigo no se juega. Dice en un contexto de amenaza al personaje de Oquedades que siempre insulta y ofende y ahora se enoja. Porque se le dicen sus verdades. Saludos, poniéndote tus palabras como espejo. ¿Entenderás lo que te digo? Aquí, lo que podemos observar es que Salinas Pliego es un tipo chillón. Cuando se queda sin argumentos, recurre a la confrontación amenazante, que dice más o menos así. Te metes conmigo, te metes con mi poder y dinero. Te aplastaré porque tengo el poder. Pero quienes le bailan su basura, se asume, están igual de podridos que él. Solo que estos no tienen dinero ni poder. Pero lo más interesante de todo es que Salinas Pliego ha recibido muy buenas cachetadas. Ha sido humillado, desmentido, exhibido en todos lados como un tipo carente de valores, grosero e infame. Vaya, un sujeto que está echado a perder de pies a cabeza. Inclusive ha sido mostrado no solo como un evasor fiscal, sino como un gandalla de cuello blanco. Con poder, sobre quienes otorgan amparos, que dicho sea de paso. Esto ya no tarda en acabarse, pues la Cámara de Diputados aprobó una ley llamada Ley Amparo, donde limita a los jueces a suspender leyes. Como por ejemplo cuando archivan casos de evasión fiscal, como las del usurero. Así ya no se podrán parar fácilmente y pagará lo que debe. De hecho, solo faltaría la firma de AMLO para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Y es que el tribunal colegiado, quien tiene el caso en sus manos de los 63 mil millones de pesos que debe el usurero, está otra vez archivado. Este tema está muy caliente, que seguramente muy pronto tendrá efectos en tipos como Salinas. Como pueden observar, Ricardo Salinas Pliego es básicamente todo lo malo que puede haber en México. Un tipo que se siente sagaz pero solamente es un payaso. Que insulta, agrede y que piensa que por tener mucho dinero puede hacer lo que quiera. Algo que al menos ya ha quedado demostrado en varios pleitos que ha perdido. Sin embargo, es muy seguro que este sujeto siga amenazando a quienes no le aplauden y a quienes le siguen exhibiendo la porquería de persona que es. Pero dime, si tuvieras al usurero enfrente, ¿qué le dirías? ¿Ya se le acabó la fiesta a este pobre millonario llorón? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!